Que linda te ves, la ciudad a tus pies, tu carita linda, esos ojos lindos te des muy bien Si supieras que, cuanto te esperé, pensando todos los días, que tu a mi lado regresarías, yeah Si supieras que, cuanto te esperé, pensando todos los días, que tu a mi lado regresarías, yeah Y si tu me dejas solo, no sabría como olvidarte, hay tantas cosas por contarte, yeah Fumemos uno en el parque, yeah, yeah, no sale en mi cabeza, no, todo me pesa, yeah Yo quiero de ese saborcito color fresa, vamos de vacaciones porque la ciudad me estresa Si estoy contigo la verdad no me interesa Y aunque el tiempo no se pare, nadie mata esta conexión Esta química inflamable me derrite el corazón Y aunque el tiempo no se pare, nadie mata esta conexión Esta química inflamable me derrite el corazón Si supieras que, cuanto te esperé, pensando todos los días, que tu a mi lado regresarías, yeah Si supieras que, cuanto te esperé, pensando todos los días, que tu a mi lado regresarías, yeah Es el King León, y si en la noche te contara de las madrugas, yeah Mirando al techo mientras pienso con quien andarás Tu vuela por allá, diviértete nomás Porque al final de todo sabes que a mi volverás Que es cierto, porque sabes que lo nuestro no esta muerto Pasan los años y todavía te pienso Si me despierto que no acabe este sueño Baby quiero que me quieras, como te quiero Y si me pego recorremos el mundo entero Baby dame tu fuego, por ti me quemo Y si queremos no comemos el mundo entero Mami quiero que me quieras, como te quiero Y si me pego recorremos el mundo entero Baby dame tu fuego, por ti me quemo Y si queremos no comemos el mundo entero, hey Si supieras que, cuanto te esperé, pensando todos los días, que tu a mi lado regresarías, yeah Y si supieras que, cuanto te esperé, pensando todos los días, que tu a mi lado regresarías, oh yeah, 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 yeah Oh, yo soy el Lindeon Que estamos locos, hey, whoa, oh Reyes with the beat, bro Va para básico Básico, básico Chau Lindeon Lo 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 Lo